¿Qué es el objetivo de la misión? ¿Qué es el objetivo de la misión? Fuerzas hostiles a la vista. Vamos a volar al puente inmediatamente. Repito, volamos al puente. Malas noticias, Fisher. Algo ha alertado a los militares. Oh, Dios. La petrolífera acaba de escalar puestos en la lista de objetivos de la OTAN. Encuentra al técnico y consigue esos datos. No tienes mucho tiempo. Que todo el mundo se pierde. Nuestro técnico informático se encuentra de vuelta con la clave de descodificación. Necesito que dos hombres lo recojan en el embarcadero para escoltarle hasta el centro de datos. Vamos a terminar esto rápidamente. Aquí somos un blanco fácil. Gracias. 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 Gracias.